Música Lograr la justicia y la felicidad del pueblo De la austeridad republicana a la pobreza franciscana Primero la gente y primero los que sufren Primero los desvalidos, primero los pobres, primero los oprimidos No hubiese sido posible el cambio que estamos ahora llevando a cabo Este cambio de régimen, no solo de gobierno De manera muy especial de las redes sociales Por eso yo hablo de las benditas redes sociales Música 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 En la prensa viví no se dice nada que ya por ley Ya se canceló lo de las pensiones a los expresidentes Eso no se difunde mucho Pero si se trata de decir que estoy enfermo, ahí sí Noticia Nacional Música 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 Compañeros diputados, compañeros diputados, compañeras diputadas Hay persecución, compañeros diputados, compañeros diputados, compañeros diputados, compañeros diputados Son de una ternura Son de una ternura increíble Son de una ternura increíble, ternuritas como les dice el compañero presidente Porque compañeros, nosotros no somos lo mismo Nosotros no somos lo que ustedes han sido Nosotros no vamos a hacer nunca un fraude electoral No vamos a violentar nunca el voto de la ciudadanía No vamos a usar los programas sociales en nuestro beneficio Ni queremos ni lo necesitamos Compañero presidente llegó con el 53% de los votos reconocidos Fueron muchos más Nos hicieron fraude otra vez Nos hicieron fraude otra vez y derrotamos al fraude Y hoy trae el 80% del respaldo popular No van a poder detenernos Nosotros tenemos que mantener la unidad Morena, PTPs y todas las fuerzas democráticas que quieran sumarse Todos los hombres y mujeres de las diversas fuerzas políticas que quieran integrarse Estamos abiertos, insectarismo Y les vamos a recetar una lección más de democracia el 21 de marzo Que se le va a consultar al pueblo por más que se irriten Si debemos procesar penalmente a los expresidentes del PRI, del PAN Que traicionaron al pueblo, saquearon al país Y nos metieron en esta pesadilla de situación nacional que tenemos Vamos a resolver los problemas de seguridad Vamos a pacificar el país Vamos a enderezar el rumbo del país Vamos a trabajar en favor del pueblo Vamos a cumplir No se preocupen compañeros Ojalá y vayan más allá de estas descalificaciones permanentes Y hagan críticas verdaderas, puntuales Porque no desconozco que pueda haber algún compañero o compañera Que incurra en una conducta inadecuada Ese lo vamos a separar del movimiento Y tendrá que responder por las cosas incorrectas que haga Pero este movimiento, yo no soy vocero del compañero presidente Pero estoy muy claro que el compañero presidente es un patriota Es un hombre probo Un hombre que vivió en carne propia Dos fraudes electorales y se rehizo Y ahí está, encabezando muy dignamente La presidencia de la república Muchas gracias por su atención Compañeros y compañeras Suscríbete Dale me gusta a este video Y nos vemos en el siguiente